Ese es el punto. El punto es que el Presidente de la República se ha atrevido a mencionar inclusive que se necesita una descentralización distinta y para eso quiere usar una nueva Constitución, para plurinacionalizar al Estado en el sentido del derecho plurinacional que han establecido los bolivianos con su nueva Constitución, el Perú, y crear una serie de corredores étnicos que le permitirían justamente a Bolivia alcanzar su ansiado clamor nacional de tener salida al mar, a pesar de que perdieron en la haya con Chile y ya no tienen derecho a reclamar mar, ni a través de Chile ni a través de Perú, que lo reclamen a través de Venezuela o a través de Cuba, pero no a través de Perú. Yo creo que esa es una función de la Cancillería que yo pediría por favor al señor Canciller nos explique respecto de si es que se ha comunicado con las autoridades bolivianas, tanto en Perú como en la propia Bolivia. Muchas gracias. Gracias.